Tenemos una convocatoria para el día sábado. El día sábado, a partir de las 9 de la mañana, se nos ha informado, se va a registrar aquí en Quito una Asamblea Nacional de Organizaciones Sociales. Ahí están estudiantes del sector del magisterio, organizaciones de trabajadores, de informales, colectivos urbanos, quienes se reúnen en el local de los trabajadores de la empresa eléctrica Quito, con la finalidad de coordinar acciones, definir acciones y orgánicamente expresarse mayoritariamente a través de una sola acción. ¿A quiénes están planteando un paro nacional? Creo que todavía no estamos en condiciones de ir a un paro nacional, porque no hay condiciones todavía de agitación social en las calles. Cuando vayamos superando etapas necesarias, imprescindibles para ir a un paro nacional, pues vamos al paro nacional, pero por el momento no. Tenemos que calentar las calles, las plazas, las avenidas, las carreteras. Tenemos que empezar con bloqueos parciales, regionales, para ir a una paralización nacional de actividades. No hay todavía. Y lo que es más, no tenemos una organización política que sea la rectora en la movilización. No hay, no existe. Al parecer, ustedes notan y habrán notado la ausencia de muchos dirigentes que están ahora más bien empeñados en cohesionar la participación electoral, con proyección a este marzo de 2019. Y no hay pronunciamiento siquiera, inclusive. No se está coordinando políticamente. No se está organizando la protesta y la movilización. Son organizaciones que, de manera aislada, pero es que esperamos de este día sábado, lleguen a un acuerdo nacional con la finalidad de expresarse ya en contra de este gobierno traidor. Para este día viernes hay una movilización estudiantil.